Renace en esta zamba el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía nunca más he de tener Toda la alegría de saberte mía nunca más he de tener La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para ti dolor Volverás un día compañera mía sangre de mi corazón Te veo en el paisaje donde con Dios estás Y al altar del cielo le pido sin cesar Lleve a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar Lleve a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar La magia de tu encanto alumbra mi pesar Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día compañera mía sangre de mi corazón Y andaré sin ter prend otra vez